Los elefantes, seres imponentes y fascinantes, albergan datos sorprendentes. Son los mamíferos terrestres más grandes, con un peso de hasta 12 toneladas. Poseen una memoria excepcional que les permite reconocer a individuos incluso después de décadas. Su trompa es una herramienta versátil que utilizan para beber, comer, comunicarse y manipular objetos. Además, los elefantes son animales sociales con fuertes lazos familiares. Lamentablemente, su caza furtiva y la destrucción de su hábitat los han llevado al borde de la extinción. Su conservación es crucial para preservar la belleza y la biodiversidad de nuestro planeta.